Antes de que termine la administración Alvarado, la región sur de Costa Rica podría tener un nuevo centro penal, así lo confirmó la ministra de Justicia y Paz a TV Sur Canal 14. Se están haciendo los esfuerzos necesarios en especial en aspectos de financiamiento para llevar a una realidad esta obra. Es la prioridad del próximo centro penitenciario si logramos conseguir los fondos, como le digo, lamentablemente la situación es muy compleja, con la situación fiscal que tenemos en este momento no tenemos los recursos, pero el presidente tiene como prioridad hacer un centro penitenciario en la zona sur. En toda la región solo existen dos centros, el de atención integral y la UAY, ambos en Pérez Celedón, por lo cual una nueva estructura que venga a colaborar con una disminución en el hacinamiento es importante para la zona sur. Es una zona muy amplia donde hay lamentablemente un incremento importante de la violencia y la delincuencia, pero además donde hay muchísima pobreza, que eso va de la mano, y que para estas personas y sus familias se hace muy difícil el traslado para visitar a las personas privadas de libertad y entonces se genera ese mismo desarrollo que le conversaba de las mujeres, se genera también con los hombres de esta zona y nos interesa mucho que los vínculos con las familias no se rompan de la manera que se están rompiendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces sí, sí es una prioridad. En cuanto a la ubicación se barajan varias opciones. Bueno, tenemos una finca grande en una zona, pero creo que podemos, estamos valorando diferentes terrenos, a ver cuál es la mejor ubicación, pero sí sería, yo espero que antes de que termine la administración sea una realidad. Y es que son varios proyectos los que está impulsando este ministerio. Primero está el módulo, bueno, el módulo para hombres que nos ayudaría con el hacinamiento, está el de mujeres, está también la comunidad terapéutica que es importantísima para poder darles mucho más opciones de reinserción, los niveles de adicción son muy altos, en hombres es un 65%, entonces para nosotros poder darles más herramientas, el tema del control de las adicciones es importantísimo, ¿verdad? Y darles a ellos esa posibilidad y en una segunda instancia, yo esperaría que para el final de la administración podamos estar hablando de que podríamos estar inaugurando, bueno, no sé si inaugurando, pero por lo menos esté planificado y con los fondos un centro penitenciario para esta región. Se esperaría que antes de 2022 la región sur cuente con una nueva estructura penitenciaria.